Acá están los encargados de la subestación, los encargados de acá del municipio. Ustedes a todos nos ven como policías, pero aquí vemos tres unidades. Los encargados de acá, tenemos la prevención del delito y su servidora, que es jefa de una unidad creada en la Policía Nacional Cívica, se llama MOPSIC. Por sus siglas, significa Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. Trabajamos a nivel departamento. Bueno, esto que es con la finalidad de que la policía, por decir, es comunitaria y necesitamos el acercamiento con ustedes. Nosotros supervisamos el trabajo de los compañeros. Fuimos invitados a esta reunión que ustedes tuvieron y estamos muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta. Escuchando la problemática de acá desde el municipio, yo considero que tenemos que empezar desde, valga la redundancia, desde el inicio. Quizás a veces actuamos porque desconocemos de muchas cosas. No es de que seamos ignorantes, sino que desconocemos algunas cosas. Sabemos que esto funciona así, lo desconocemos. Acá los señores, si ellos tienen un depósito de leña, no está prohibido. Ellos están trabajando, están en todo su derecho de trabajar, solo que tienen que hacerlo de la manera legal. ¿Y cómo puede ser? Quizás ellos desconocen cuál es el trámite. Pero estos depósitos se registran en el INAH, tienen un registro. Si ustedes no tienen conocimiento de cómo hacerlo, pues es de dar que ponernos de acuerdo. Ya lo dijo el compañero, nosotros somos multifuncional. Nosotros estamos trabajando media vez, sea parte de la población a la cual pertenecemos o estamos de servicio, nosotros tenemos que estar involucrados en todo. Entonces, lo que se puede hacer es que se convoque a un técnico al INAH, que venga y los capacite. Capacite al grupo de las personas que tienen estos depósitos. Que reciban la capacitación, que sepan cuáles son sus derechos, porque todos sabemos que tenemos derechos, pero también cada derecho crea una obligación. Entonces, tenemos derecho a trabajar, claro, está en todo su derecho. Tiene el derecho a tener su depósito de leña, está en su derecho, pero tiene que cumplir con su obligación. ¿Cuál es su obligación? Registrarla en el INAH, hacer el trámite correspondiente para que esté legalmente inscrita y poder comprar y meter la leña. El trámite en el INAH ustedes no tienen que pagar. Yo escuché acá a un vecino que decía, tenemos que pagar en el INAH, ¿no? Si el INAH es Instituto Nacional de Bosque, o sea, es del Estado, no tendrían por qué estar pagando. Y si algún técnico forestal les está cobrando, pues pueden denunciarlo, porque ellos no tienen que estar cobrando nada. A veces criticamos la corrupción, muchas veces criticamos la corrupción más en la policía, pero quienes fomentan o fomentamos la corrupción, la misma población, la misma población que no quiere hacer un trámite, anda viendo cómo corrompe a cada servidor público. Y después criticamos que ellos son los, que esos servidores públicos son los corruptos y nosotros como ciudadanos fomentamos la corrupción. Entonces, ¿por qué no mejor hacer las cosas de la manera correcta? Y no tendríamos ningún problema. Yo considero que el grupo de los señores que está trabajando con estos depósitos, pues se les puede capacitar, o sea, hay un compañero de prevención del delito. No somos expertos, como lo dijo ya alguien, hay verdad en eso, pero sí tenemos la noción. Y sí podemos apoyarlos a coordinar con un técnico del INAH, que venga y los capacite, que sepan cómo registrar su depósito. Y lo único...